El diputado Pedro Aliana no solo prometió que su labor como presidente de la Junta de Gobierno de la ANR será mantener unido al partido, sino que también cooperan las entidades públicas y privadas con colorados. Por su parte, Horacio Cartes instó a sus correligionarios a revisar sus conductas y les recordó las responsabilidades con los sectores marginados y prometió acompañar el próximo cierre de rutas. Me reuní con los que cierran ruta y llegué a una conclusión que la próxima vez que vayan a cerrar ruta, me voy a ir con ellos a cerrar porque y razón va a irte. Todos los que reclaman tienen razón. En tanto, la senadora Lilian Samaniego expresó que velarán por la presencia de un colorado como mandatario de la República. Nunca más fuera del Palacio de López ningún colorado. Siempre por siempre un colorado en el Palacio de López para buscar el bienestar de las familias paraguayas. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó para ABC Color Verónica Burgos.